que les parece aquí el rosario otra vez como pueden ver está bonito aquí este templo que ya tiene muchísimos años de hecho miren más qué bonito atrio tan grande aquí está la salida la entrada bueno pues es que acaban de pasar las fiestas de septiembre la virgen del rosario y ahora otra vez pero mire más su templo qué hermoso bueno pues vamos a vamos a ver otra vez vamos a ver qué les parece alta el campanario bueno aquí aquí está cuando salen para tocar el caracol no suben para arriba a tocar las campanas y aquí está una placa que nos está indicando que el señor cardenal son sandoval y es bendijo la primera piedra del templo señor del alfarero del rosario tonalá jalisco octubre de 26 del 2008 el señor del alfarero viene siendo este templo y este templo que está acá este templo que está acá es el que ya está muy viejito ya tiene un montón de años en ciertos los vamos vamos a ver que lo bonito que está aquí miren miren con todas las mujeres de este lado ah Ahí, en otro lado de esto. Dice, vamos a ir haciendo la ventana. ¿Viste? Dice, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. La Virgen del Rosario se llama este templo precisamente porque aquí se llama el Rosario.